Amigos de youtube bienvenidos a este su canal de Diego Parduchis y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos es este juego de tipo rpg de estrategia y en este vídeo les voy a platicar brevemente de cómo crecer rápidamente y obtener recursos como monedas para crecer rápidamente en el juego bueno antes que nada yo recomiendo el modo de campaña el modo de campaña nos va a servir muchísimo porque a través de todas las misiones por ejemplo aquí en las de espartanos cada vez que ustedes pasen una misión y saquen las tres estrellas ustedes van a obtener una recompensa la cual puede ser unas botas, una espada, un escudo, monedas para poder equipar a tus héroes si aquí voy este me falta una misión para pasar esta segunda campaña y en la parte izquierda donde aparece el número 4 ahí es el número de anuncios que podemos ver a través de si estamos conectados a internet a través de un anuncio podemos obtener también una recompensa la cual es monedas algún artículo o cosas que podemos este digamos nos vayan a ayudar para poder equipar también a nuestro a nuestro héroe y conforme vayas este digamos avanzando en las lisiones en el modo de campaña vas a ir liberando por ejemplo ciudades las cuales nos van a poder ayudar en forjar espadas, escudos entre otras cosas y con esto pues le va a dar más potencia a nuestros guerreros así que no olviden esos cortos consejos pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo